Hola chicas, bienvenidas a mi canal. El día de hoy les traigo este tutorial que está súper bello, me encanta, me encanta, me encanta cómo ha quedado. Estoy utilizando la paleta de... el día de hoy estoy utilizando la paleta de Morphe y es la 35OS. No había hecho ningún tutorial con esta paleta, entonces el día de hoy decidí utilizar uno de los colores. Y estoy utilizando el color de acá, que está súper bello, como ven es un color medio... medio rojisto, terracota, súper lindo. Está súper lindo y es smoky y me encanta, me encanta cómo ha quedado. Espero que a ustedes también les guste este tutorial y si les gusta el tutorial no se olviden de dejarme unos deditos para arriba, de suscribirse y de seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram, Snapchat y Twitter. Entonces eso sería todo por hoy. Muchas gracias a todas y nos vemos en la próxima. Chao. Ok chicas, lo primero que voy a hacer es aplicarme en primer de ojos. Y el que estoy utilizando es el NYX HD Primer de Ojos y lo estoy esparciendo con mis dedos. Luego de ahí voy a pasar a aplicarme la base, pero antes de aplicarme la base me apliqué un primer que es también de NYX, es el Photo Loving Primer. Y la base que estoy utilizando el día de hoy es de L'Oreal Infallible Pro Matte en el número 107. Y también todos los productos utilizados van a estar en la cajita de descripciones. Lo voy a estar difuminando con esa esponja de Real Techniques, esa naranjita de ahí. Ahora voy a agarrar mi paleta de Graftovian y estoy utilizando un color que utilicé en el video anterior. Y me gusta utilizar esta paleta porque tiene bastante pigmento y me cubre muy bien las ojeras. Y solamente lo estoy utilizando muy poquito y primero lo apliqué con mis dedos y luego de ahí lo difuminé con la esponja de Real Techniques. Y luego de ahí me apliqué mi corrector o iluminador que uso como iluminador este corrector de ojeras de Fit Me, de Maybelline Fit Me. Y estoy utilizando el número 20. También todos los detalles, todos los productos que estoy utilizando van a estar abajo en la cajita de descripciones. Lo estoy aplicando debajo de los ojos, en la frente, en la nariz, en el mentón para darle más luz a mi rostro. Y lo voy a estar difuminando con la esponjita que siempre uso de Real Techniques. Ahora voy a pasar a sellarme todo lo que he iluminado y estoy utilizando esos polvos de ahí. Me gustan mucho esos polvos porque me controla bastante la grasitud que tengo en la zona T. Y me gusta mucho como se ve en persona y en cámara la textura de mi piel. Y también voy a utilizar esos mismos polvos para sellar mis ojos, para sellar el primer de ojos. Y ahí como ven lo estoy agarrando muy poquito y estoy sellando. Y me gusta mucho también sellar el primer de ojos porque hace que las sombras se duren todo el día. Especialmente si tienes los párpados grasosos. Ahora voy a pasar a la sellada del resto de mi rostro y estoy utilizando estos polvos de L'Oreal. Es de la misma línea Pro Matte Infallible. Y estoy utilizando el número 508. Y estoy aplicándolo con esa brocha bien grande que es del Real Techniques. Que me encanta esa brocha. Es muy bonita y muy suavecita. Ahora voy a pasar a aplicarme un poco de bronzer. Y estoy utilizando el de BH Cosmetics en el color Diva. Y me gusta utilizar ese bronzer porque no sé, el color está precioso y me gusta mucho como me queda. Luego de ahí voy a pasar a aplicarme otro bronzer pero este otro bronzer es un color más frío. Y es el Hoola Bronzer de Benefit. Y este bronzer me gusta utilizarlo para perfilar más mi rostro y mi nariz. Y como ven estoy utilizándolo ahí. Ahí lo estoy enseñando. Y bueno me gusta mucho, me gusta mucho la combinación de estos dos productos. Ahora estoy aplicando el rubor. Y el rubor que estoy utilizando es de Jordana. Es en el color Mocha y me encanta ese rubor. Luego de ahí voy a pasar a limpiar un poquito el contorno. Y estoy utilizando la brocha con lo que sobra en la brocha. Y bueno eso es lo que hago ahí. Luego de ahí voy a agarrar esa sombra de la paleta de Morphe. Es la 35N. Y en esa paleta todos los colores son mates. Y me gusta mucho utilizar ese color medio naranjita. Por lo que es, para mí es perfecto como color de transición. Me gusta mucho como quedan los looks. Ahora estoy agarrando esa sombra en crema. Es una de Covergirl y el nombre se llama Bombshell. Y estoy dejando ahí la foto para que sepan cómo es y cómo se llama. Y lo voy a aplicar en los párpados como, no sé, como una base antes de aplicarme otro color que voy a aplicar encima. Pero si ustedes no tienen esa sombra en crema, no lo necesitan la verdad. Me di cuenta después que no necesitan aplicar este paso si es que no tuvieran esta sombra en crema. Luego de ahí voy a agarrar mi brocha y la voy a mojar un poquito con ese Fix Plus de MAC. Y voy a estar utilizando la sombra que les dije en el principio. Esa sombra de ahí. Y esta es de la paleta 35OS de Morphe Palette. Y lo voy a aplicar encima de la sombra en crema. Y me encanta ese color. Está súper lindo. Es como un cobrizo, medio naranja, medio rojizo. Siento que está súper lindo ese color. Me encantan las sombras de Morphe. Son económicas. Valen la pena comprarlas. Y no sé, me gustan mucho los productos de Morphe. Ahora voy a hacer este look un poco más smoky. Y estoy utilizando este color de ahí. Que estoy enseñando justamente ahí. Y este color lo voy a aplicar encima del color que hemos puesto. Como para hacerlo más smoky. Y me encanta, me encanta cómo quedó. No pensé que iba a quedar tan bonito. Me gustó mucho cómo quedó. Y bueno, lo estoy aplicando con esa brocha. Y estoy aplicando de poquitos. Porque es lo mejor que pueden hacer. Aplicarlo de poquitos. Porque luego es muy difícil destacar el color. Si es que aplicaron mucho. Luego de ahí voy a pasar a aplicarme ese color de ahí. Con la brocha que utilizamos anteriormente. Como que para difuminar todos los colores. Y esté todo bien difuminado. No sé, me gusta mucho. Me gusta mucho aplicar otro color encima. Y ahí lo estoy difuminando. Luego de ahí voy a agarrar una brocha chiquita. Como esta que está ahí. Y voy a aplicar el color que nos pusimos en los párpados. Y lo estoy aplicando cerca de la línea del agua. De la parte de abajo de los ojos. Ahora voy a difuminarlo. Y estoy utilizando otra brocha. Y estoy agarrando ese color de ahí. Que es medio terracota. Y estoy difuminando el otro. La otra sombra que nos pusimos anteriormente. Como para hacerlo también más smoky. Que me gusta. Me gusta hacer mis looks smoky. Y bueno. De ahí voy a pasar a limpiarme todo lo que se ha caído. Porque se caen a veces las sombras. Y lo único que estoy haciendo es aplicándome el polvo. Y con la brocha que utilicé anteriormente. Estoy como que limpiando. Y se limpió. Se limpió muy rápido. No tuve ningún problema que la sombra se quedara ahí pegada. Y me encantan esos polvos. Chicas lo recomiendo. Lo compré en Amazon. Y ahora me estoy aplicando una sombra color vainilla. Abajo de las cejas. Para que él tenga algo de luminosidad. Abajo de las cejas. Ahora me estoy aplicando el iluminador. Y lo estoy aplicando arriba de mis pómulos. Y lo voy a aplicar. Justamente ahí me encanta. Me encanta este iluminador de la paleta de Carly by Belle. También la recomiendo. Y creo que Carly by Belle ya sacó otra paleta. Muy parecida. Este mismo iluminador lo estoy aplicando justamente en las esquinas del lagrimal. En las esquinas de los ojos. Me gusta mucho hacer eso también. Porque como que le da un toque de luz justamente ahí. Ahora voy a aplicarme este delineador de Maybelline. Que tiene la punta como plumón. Y me gusta, me gusta mucho utilizar ese delineador. Porque es bien negrito. Y es súper práctico aplicarse el delineado. Ahora me voy a rizar las pestañas. Y me voy a aplicar una capa de máscara de pestañas. La de Maybelline. Es una de Maybelline. Es la misma que enseñé en el video anterior. Esa de ahí. Y luego de ahí voy a aplicarme pestañas. Y esta vez estoy utilizando las pestañas de Blink. Y estas pestañas si están en su cajita. Y las voy a enseñar para que ustedes sepan cuáles son. Y voy a dejar el link de la página web. Abajo en la cajita de descripciones. Ahí decidí darle un poquito más. Agregar un poquito más de sombra oscura. En la parte de abajo. Con la brocha chiquita. Y ahí como ven estoy enseñando las pestañas de Blink. Y estoy utilizando el pegamento Duo. Es el color verdecito. Y ahí me estoy aplicando las pestañas. Voy a volverme a pasar el delineador. Justamente en la línea de las pestañas. Para cubrir el pegamento. Y así se vea mucho más natural. Y estoy utilizando el mismo delineador que utilicé anteriormente. El de Maybelline. Ahora le estoy agregando una capa más de máscara de pestañas. Para que las dos pestañas se unan y se vea mucho más natural. Y me estoy delineando los labios con este delineador de Maybelline. Justo ahí deja el nombre. Es el número 110 si es que no me equivoco. Y me gusta mucho ese delineador. Está muy bonito. Y me gusta como corre. Está suavecito. Ahora estoy utilizando este labial líquido. Que es de Colourpop. Y es un satinado. Y el nombre se llama Tiny Chum. Y me encanta ese color. Es como que un color rosadito. Medio lila. Y me encanta mucho ese color. Estoy agregando máscara de pestañas en la parte de abajo. También la máscara de pestañas que estoy utilizando. Es de Maybelline. Y bueno. Y ya está casi el look completo chicas. Y ya está. Ah y luego me voy a agregar un poquito más de iluminador. Justamente en el arco de cupido. Se ve muy bonito. Ese efecto de luz. Me encanta. Y también en la puntita de la nariz. También lo voy a utilizar. Y este es el final del tutorial chicas. Muchas gracias por haber visto todo el video completo. Y les quiero comentar algo. Hace dos días me hice las uñas. Y estas las hice yo sola en mi casa. Y como ven. Creo que quedaron súper lindas. Me encantan. Entonces quisiera saber si a ustedes les interesaría un tutorial de cómo me hago las uñas. Son súper económicas. Y me encanta cómo ha quedado. Como ven están súper bellas. Creo que queda con mi blusa que estoy utilizando el día de hoy. Entonces déjenme en sus comentarios. Si sí quieren saber cómo me hago las uñas. Y como les digo. Ya los llevo hace dos días. Y yo pues he limpiado. Cocino. Y hago todas las cosas que una ama de casa hace. Entonces. Y todavía siguen ahí. Entonces déjenme saber abajo en los comentarios. Y bueno. Eso sería todo por hoy. Besitos a todas. Y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.